Nueva formulario. Números primos versus contra... ¿Eh? Números como, ¿eh? ¿Por qué? 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 Contra, no sé quién, contra, no sé cuánto. Sí. Los primos solo se pueden dividir entre ellos mismos y la unidad. Por ejemplo, dos es primo. ¿Por qué? Porque solo se puede dividir entre uno y dos. No. Sí. Tres es primo, porque solo se puede dividir entre uno y tres. Cuatro no es primo, porque se puede dividir entre uno, cuatro y dos. Cinco es primo, porque solo se puede dividir entre uno y cinco. Se va a dos. Seis es compuesto, porque se puede dividir entre uno, seis y además... Amanda, ¿me quieres mirar, por favor? Dos y tres. Dos y tres. Seis, siete es primo, porque solo se puede dividir entre uno y siete. Ocho no es primo, porque se puede dividir entre uno, ocho, dos y cuatro. Siete es primo, porque no se puede dividir nada más que entre uno y siete. Vale, vale. Nueve no es primo, porque se puede dividir además entre sí mismo. Y la unidad se puede dividir entre tres. Diez no es primo, porque se puede dividir entre uno, diez y además dos y cinco. ¿No? Sí, diez entre dos. Once es primo, porque se puede dividir solo entre uno y once. Doce no es primo, porque solo se puede dividir además entre uno y doce, entre dos, tres, cuatro y seis. Y trece es primo, porque solo se puede dividir entre uno y trece. Entonces, los números que solo se pueden dividir entre ellos mismos y el uno son primos. Los que solo tienen dos divisores. Y el resto son compuestos, no son primos. El resto es otro. Un resto es un plan, porque no es un plan, porque no es un plan. El resto es lo que no, si tiene. Si, si tiene. Si, yo no hay que hacer una prueba de la vida. Un resto es un plan. Un resto es un plan.